¡Eh, pale, pale! ¿A dónde vas, conejo Blas? ¿Qué horas son estas de llegar a trabajar? Ni si te quiero, ni si... No me digas nada, que traigo una broncotota que... Además, cuando empecé a trabajar contigo, me dijiste que aquí había hora de salida, pero no de entrada. ¡Ay, al revés! Pero a ver, cuéntame qué broncota traes, porque me encanta regañarte, pero más me encanta el chisme. A ver, dime. No, no es nada. Una bronca con Poli y su jefa. ¡Ay, morro, 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 morro! Ven tantito, manto, ven tantito. Oye, me enteré sin querer. Bueno, más bien me lo dijo un pajarito, que tienes un boleto extra para ir al concierto de la atropelladora Banda El Melón. ¡Ah! ¡Ay, sí, sin querer! Si te encanta el chisme. Y más que un pajarito, te lo ha de haber dicho un sopilote. Te lo ha de haber dicho el comanche, que es igual de argüendero. Ay, bueno, haigas sido como haigas sido, ¿es cierto? Sí, me gané dos boletos en un concurso, pero no sé con quién voy a ir. ¡No manches! La atropelladora es mi más favorita de todas las bandas. A mí me encanta su canción esa de... Todo me recuerda a tu recuerdo. Es bien romantiquísima. Chiquísima. ¿Entonces no sabes con quién vas a ir? Todavía no lo decido. A lo mejor, si alguien me hiciera algún favor, ¿cómo ayudarme con la maqueta de sistema solar que me encargaron en la escuela? Podría pensarlo. Yo, yo te la hago. Te voy a hacer una maqueta bien chida. Así con todos sus planetas. Martes, Júpiter, Saturnino, el planeta de los simios. A asteroides, si quieres, no le pongo por aquello del antidrupin. No, 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 mejor no, mejor no. La última vez que me ayudaste con la tarea, no solo me reprobaron. Ya casi me querían regresar a Kinder. Ay, no se diga más, ¿eh? Si yo te ayudo con tu maqueta, ¿me llevas al concierto? Bueno, pues lo consideraría bastante. Aquí tienes, papi, ¿eh? Llevas cinco masajes. En tu próximo servicio nada más se te cobra lo que es la mano de obra. Ándele. ¿Eh? Jara-chan. ¿Qué pasó, mi busito de chapoteadero? ¿Andas buscando a tu chiquito, Lina? ¿Vienes bravado? ¿No te dieron tus croquetas, Minitoy? Mira, no te paro tus tonterías. A ti te gusta Albertana, ¿verdad? Ay, pues no es de tu incumbencia, pero la verdad sí tiene sus fracciones de guapito. Me encanta. Lástima que tenga tan mal gusto. Pues, ¿sabes qué? Te lo regalo. ¿Estás hablando en serio, mi patita es de molcajeta? Muy en serio. Es todo tuyo. Buenos días, princesita. ¿Qué pasó, don Manolo? Mi jefa no está. ¿Jepa? No, no. Eh, ¿qué se le ofrece? Ah, nada, nada. Lo que pasa es que te estaba esperando en la joyería para que platicáramos como lo hacemos todos los días. ¿Para platicar? Sí, para platicar. No, no, no. Para platicar. ¡No, espere! ¿Qué te pasa? ¿O sea, qué me pasa? Que usted podría ser mi padre. Ah, ya entendí. ¿Con qué otra vez quieres jugar a la colegiala y al profesor, eh? No, no. Ay, chale. Es que para bien perversa. Ay, ¿qué dijiste? No, no, no. Nada, mire. Ay, don Manolo. Me acabo de acordar que tengo que hacer un mandado. Ay, ahorita, ahora lo veo. Ahorita lo veo. Amigo, novio. Ahora nos vemos. Ah, me equivoqué. Es para allá. Ahorita lo veo. Amigo, no, no, no. Yesenia. ¿Yesenia? No, no, no. Yesenia. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿A dónde vas tan rápido? Necesito hablar contigo. Yo no hice nada. A la viejita esa le atropió otra bici. Ay, 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 ay. ¿Y este chal? Este chal no es mío. A ver, párate, tranquilo. ¿De qué estás hablando? ¿Cuál viejita? ¿Cuál chal? No, eso no me interesa. Yo quiero saber si ya sabes con quién vas a ir al baile de la atropelladora Band del Melón. No, todavía no me decido. Ay, llévame a mí, por favor, no. ¿Sí? Yo soy su más grande fan, te lo juro. Tengo todos sus discos. Ándale. Ay, se compró todos los discos. Bueno, digamos que los adquirí en un operativo, pero desde que los escuché, soy su más grande fan. Por favor, llévame a mí, morrito. Ándale, ándale, por favor. No, 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 no. Bueno, tal vez, si me hiciera algún favor, podría considerarlo. Ups, a sus órdenes, jefe. Lo que usted diga. Dígame, rana, yo brinco. ¿Qué onda, Jarocha? ¿Cómo has estado? ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Qué creen que están haciendo? Yo no hice nada, yo no hice nada. Ella solita llegó y se despachó. ¡Ay, hijo! Ni siquiera sabía que esos besos existían. ¿Qué? Poli me dijo claramente que ya no quería a Albertano. Me endozó la factura, me lo regaló con todas sus vacunas y tenencias pagadas. ¡Ey! Tampoco, tampoco, tampoco. Yo no soy un objeto. ¿Para qué me anden regalando para satisfacer sus bajas pasiones? Yo tengo mi dignidad, ¿sí? A mí no me van a andar mangoneando. ¡Tú, cállate! Sí, por eso digo que me callo. Sí. Mejor cállate tú. Además, espérate, güera. Tú ni querías que Albertano anduviera con la mini poli. ¿Por qué te meto? Porque este, ¿por qué me meto? Porque este es mi hombre. ¡Sisenia! ¡Albertano! Ahora entiendo todo. Por eso andabas tan esquiva, ¿verdad? Por eso no fuiste a platicar conmigo. ¡No, Manolo, no! No digas eso. No, Manolo. Yo te amo. ¡Ay, no, 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 no! ¿Saben qué? Cuando acaben con su relajito, entonces me avisan. Eso está muy retorcido hasta para mí. ¿Entonces qué está pasando aquí? Ay, Manolo, no lo vas a creer, pero... Yo soy Yesenia. Y yo soy poli. ¿Qué? ¿Entonces Albertano y Yesenia no? No, ¿qué pasó, don Manolo? ¿Cómo pasa creer que yo voy a andar chocando mis carritos con doña Yesenia? No, macho, con esta carrocería termino en pérdida total. No sabemos qué pasó, pero anoche que hubo tormenta eléctrica, sentimos una descarga y cuando nos dimos cuenta, habíamos cambiado de cuerpos. Y no sabemos por qué, ni cómo remediarlo. ¿Y si le decimos a la Britney? ¿A la Britney? Pues sí, si alguien sabe de cambio de cuerpos es ella. ¡Ay, baby! Morro, 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 morrito, mira lo que te hice. Jórale, Comanche, quedó bien chida. Seguramente me sale diez. Ah, oye, ¿entonces qué dices? ¿Me vas a llevar al concierto? ¿Sí? Morro, 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 mira, mira, mira. Ah, no, mejor no. Mira, me costó mucho trabajo, pero quedó preciosa. A ver, a ver, a ver, a ver, momento. ¿Le pediste a la Britney que también te hiciera una maqueta? ¿Cómo que también? Tranquilos, es que quería asegurarme de que tuviera una buena maqueta, pero no se apuren, ahorita la reviso y les di mi veredito. Ay, o sea que nos pusiste a competir por el mugroso boleto del concierto. Sí. No, morro, te pasaste, eso no se hace. Nosotros somos amigos y abusaste de que los dos queríamos ir al concierto de la atropelladora. Mira, morro, yo sé que los boletos están agotados y que en la reventa están hasta miles de pesos. Pero ¿sabes qué vale más? ¿Sabes qué es lo más importante? La amistad, morro. La amistad, ¿me escuchaste? Sí, ya lo escuché. Y con eso que dijo, ya sé qué voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a vender el que me sobra y revienta. ¿No dices que están bien caros? Y la maqueta que me sobra se la voy a vender al Pekas. Él nunca hace la tarea. Seguro me da una buena lana. Tener amigos como ustedes valen mucho. Bueno, tome, tome, comandante, tome. Deme esto. Ay, ay, morro, cuidado. Me costó mucho trabajo. ¿Seguro que va a funcionar? Pues seguro, seguro no estoy. Pero si un rayo las cambió, un rayo las tiene que regresar, ¿no? Oye, malas. Sí, a mí me duele todo el cuerpo por chocar con todo. Pues no sé. Pero a mí me parece que esto es un asunto muy serio. Y don Manolo ya está bastante grandecito para andar jugando con papalotes. No estoy jugando. El papalote tiene una llave colgada para traer un rayo. Y tenemos suerte porque los mentirólogos dicen que hoy va a haber una tormenta de rayos. Así es que hay que echarle ganas. A ver, mi amor, yo... Don Manolo. Ah, aquí está, mira. Ahí trae la llave a tu lado, mira. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Funcionó? ¡Funcionó! 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 Don Manolo. ¿Está bien? Tano. Tano, ¿cómo te sientes? Ya, me siento bien, quién sabe cómo. Como con antojos de un elote con chile de fe que no pica. ¡No! Ay, 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 tranquila, si es broma. Chale, ¿a poco sí se la creyeron que era yo? Se habló bien, ¿yero? ¿Bien, ¿yero? ¡Ay, pero se achó! Híjoles, bebé. ¡Sí, sí, sí!